La tercera verdad, hay mentiras que matan. Una terrible sospecha provoca la tragedia en la vida de un hombre. Insinuaciones, acusaciones falsas y la humillación pública forman parte de la peor pesadilla que alguien pueda soportar. Gran estreno en Estelares Beme, de lunes a jueves 9 pm 8 centro. Gran estreno en Estelares Beme.